Por el trigo y la vid que provienen de ti, hoy Señor queremos darte gracias. Por el vino y el pan que tu mano nos da, hoy Señor queremos darte gracias. Vino y pan convertidos por amor, en tu cuerpo y en tu sangre Señor. Cristo mismo se nos da, tu presencia viva está, recibimos la santa comunión. Eucaristía, la gracia del Señor se derrama, el pan que es fortaleza del alma, es Cristo en sacramento de amor. Eucaristía, Jesús hoy nos invita a su mesa, quien como no tendrá vida eterna, es Cristo a quien recibimos hoy. Eucaristía, hoy podemos ver, por amor y por fe, que tú estás presente en cuerpo y alma. Y venimos a ti, para poder recibir, el milagro que tú nos regalas. Vino y pan convertidos por amor, en tu cuerpo y en tu sangre Señor. Eucaristía, Cristo mismo se nos da, tu presencia viva está, recibimos la santa comunión. Eucaristía, la gracia del Señor se derrama, el pan que es fortaleza del alma, es Cristo en sacramento de amor. Eucaristía, Jesús hoy nos invita a su mesa, quien como no tendrá vida eterna, es Cristo a quien recibimos hoy. Eucaristía, te queremos pedir, que nos llenes de ti, que tu Espíritu nos guíe siempre. Que podamos vivir, en tu gracia sin fin, tú eres el pastor y nos proteges. Vino y pan convertidos por amor, en tu cuerpo y en tu sangre Señor. Cristo mismo se nos da, tu presencia viva está, recibimos la santa comunión. Eucaristía, la gracia del Señor se derrama, el pan que es fortaleza del alma, es Cristo en sacramento de amor. Eucaristía, Jesús hoy nos invita a su mesa, quien como no tendrá vida eterna, es Cristo a quien recibimos hoy. Eucaristía. Eucaristía. Gracias por ver el video.